Me alegra mucho ver la sala tan completa y con tanta gente conocida. Algunos ya me conocéis bastante, me sufrís en clase. Compañeros, profesores, profesionales, gente que viene al Congreso de fuera de la Universidad Francisco Vitoria. Os queremos dar la bienvenida y hoy me toca algo bastante bonito, no lo puedo evitar. Estoy al lado de un amigo, nos vemos muy poco por cuestiones profesionales, pero sí considero un buen amigo al que veo muy poco. Y una persona que es un privilegio y quienes me conocéis, y lo sabéis, yo no me caso con nadie, eso lo sabéis muchos, ¿verdad? No suelo adular, no me gusta nada, pero también hay que reconocer las cosas. Y creo que hoy es un privilegio tener a Javier Olivares aquí con nosotros. Seguramente muchos ya le conocéis, le habéis visto en la televisión, habrá otros que no le conozcáis, pero es un referente en la ficción televisiva. En España, desde luego. Con Javier cambiaron muchas cosas, y esto es verdad, esto no lo digo porque estará aquí, pero esto lo he contado otras veces. Con Javier han cambiado cosas. Han cambiado cosas y han cambiado para bien, en mi entender y desde mi perspectiva. Javier ha sido el que ha dado visibilidad al guionista en los medios de comunicación para las series. Hasta hace poco el guionista no existía. Las series eran de los actores, ahora ya son también de los guionistas. Javier tuvo mucha culpa en eso. Y Javier nos ha dado un nuevo modelo también de construir y de entender, esto lo hablo desde mi punto de vista, a lo mejor luego él no lo cree así, pero un nuevo modelo de construir y de entender la ficción. Javier es el responsable, por ejemplo, de series como Isabel y ahora el Ministerio del Tiempo. Creador, showrunner, la figura de showrunner, que prácticamente la ha traído de la España. Y además lleva muchísimos años escribiendo series que muchas las habéis visto, otras a lo mejor os han pillado muy pequeños y todavía no habíais entrado en el mundo de la expectación de la ficción, pero es una referencia. Es una referencia y lo es desde el punto de vista de la profesión. Está siempre muy ocupado, lógicamente, y es un placer el que haya respondido afirmativamente a la llamada. Yo poco tengo que decir porque viene la inaugura del Congreso, luego dejaremos un espacio para que preguntéis y lo que vamos a tratar sobre todo es el presente y el futuro de la ficción en televisión, que de eso sabe mucho y vosotros queréis escuchar más. Con lo cual, Javier, cuando quieras puedes arrancar e inaugurar este Congreso con tus ponencias y tus salidas palabras. Muchas gracias. Los guionistas no llegamos muchas veces a más. Con lo cual, ya podéis haceros una idea de cómo está aquí el amigo. Bueno, antes de que preguntéis, intentaré de una manera breve lanzar una serie de conceptos, porque a mí lo que me apetece de esta charla o de esta ponencia es hablar de conceptos para mí muy importantes que, gracias a Dios, poco a poco hay gente que las está estudiando y las está analizando, como Conchica Escajosa, como profesores de universidad. Aquí está Lucía Salvador, que también está empezando a trabajar este concepto de creatividad dentro de lo que es la ficción televisiva, que parece que como es televisión no se tiene que analizar, o no es cultura, o no es, digamos, digno de un análisis universitario. Yo creo que esto está cambiando y que espero que siga adelante y que analice también de manera crítica nuestro producto televisivo y qué somos en este sentido. Para hablar de presente e incluso de futuro hay que hablar de pasado. Yo creo que para saber dónde estamos hay que saber de dónde venimos. y uno de los principales problemas de nuestra ficción es que se nos ha robado bastante la memoria y eso es un problema en cualquier faceta de la vida y de la sociedad. Hace un par de años, cuando Charlie Brooker, el creador de Black Mirror, una serie que no sé si conocéis, que a mí me parece una serie referencial de lo que es la ficción actual, una serie con capítulos independientes en la que se habla de la sociedad en la que vivimos a través de cuentos de futuros distópicos, de hablar de una sociedad marcada por lo que son las redes sociales o otro tipo de comunicaciones personales, le preguntaron cuáles eran sus referencias creativas. citó varias, pero citó una que era especialmente llamativa, que era la cabina de Antonio Mercero. La gente que estaba en la rueda de prensa se quedó sorprendida de que Charlie Brooker, el creador, el moderno, el anglosajón que venía aquí con su gran producto novedoso, decía la cabina de Antonio Mercero. Y eso porque no vio Historias para no dormir de Chicho Ibañez Serrador, que es un pre-Black Mirror hecho hace 30 años, en una televisión, televisión española, pública, cuando no había otros canales. En esa televisión pública se hacía una ficción imponente y se emitían series de fuera espectaculares. Cuando como profesional empezaba yo a trabajar en series, cuando tú escribías un guión, te venía un ejecutivo y lo leía y decía, un ejecutivo que normalmente no había escrito un guión en su vida y que no había visto la cabina de Mercero, ya en las privadas, y te decía, te ha quedado muy intelectual, vuelve a escribir para que lo entienda todo el mundo, porque lo tiene que entender hasta la señora de Cuenca. Algunos decían que era de Burgos la señora, otros de... Claro, mi madre nació en Cuenca, y yo he crecido allí. Entonces yo dije, coño, mi madre. Y es curioso porque la señora de Cuenca, y tengo una anécdota muy curiosa en ese sentido, yo he sido en un barrio periférico de Madrid, donde vivo, Usera, al sur de Madrid, y en un centro cultural municipal había unos cursos de historia para señoras mayores y la profesora, al saber que yo había creído Isabel, dio un libro para que le firmara un autógrafo. La señora hacía un papel maravilloso, porque era un papel de voluntariado, ella no cobraba por dar la clase, ella generaba, pues algo que creo que es muy necesario en esta sociedad, que es comunicar cultura a cualquier edad, en cualquier momento. Y yo cuando me lo dijeron, dije, no, no, no me traigas el libro, porque se lo voy a firmar allí y voy a ir a hablar con las señoras del curso, todas abuelas, y dije, voy a hablar con ellas porque, para que sepan que el creador de la serie que le gusta tanto es de su barrio, y para que si algún día un nieto suyo dice que quiere ser guionista, no le encierren en un manicomio, no sé si me explico, para decirles que era posible y que además incluso es posible ganarse la vida, a veces siendo guionista o en profesiones creativas, tanto como si quieres ser médico, o ahora incluso más, arquitecto o notario. Y que en este país, curiosamente, quitando a lo mejor Cataluña, es el país donde si un hijo te viene y dice que quieres ser pintor, actor o escritor, le desheredas, ¿no? Entonces fui allí y empecé a hablar de la serie Isabel y en el turno de preguntas me empezaron a hacer unas preguntas increíbles las señoras, se llenó, había 50 señoras. Fue maravilloso porque cuando vas a cursos de este estilo, todo el mundo te llama joven, con lo cual, tengo que ir más a menudo porque ya estoy en esa frontera en la que... Y claro, yo, en cada pregunta me dejaban completamente analizada y criticada la serie. La primera temporada de Isabel, porque quiero avisar que Isabel la cree, hago la primera temporada y luego dimito y me voy, ¿no? Por muchas causas. Y al final les dije, oye, ¿me podíais decir cuáles son vuestras series preferidas? De toda la vida. Y empezaron a hablar ellas. Anillos de oro. Hombre rico, hombre pobre. La línea Onedin. Brigada central, donde el jefe de policía, que era Immanuel Arias, era un gitano. Presenta eso ahora una cadena. Curro Jiménez, Los gozos y las sombras, Estudio 1 y las adaptaciones de clásicos de la literatura mundial. Joder, con las señoras de Cuenca. Sí, las señoras de Cuenca tenían un nivel televisivo, y perdón por los tacos, es que es así, de vez en cuando hay que exclamarlos, tenían un nivel televisivo que no tenían los ejecutivos que decían que había que escribir para las señoras de Cuenca. Si verdaderamente ellos hubieran conocido a las señoras de Cuenca, no se hubieran escrito tantas tonterías en este país en las series de televisión. Con lo cual partimos de esa mentira de intentar olvidar el pasado donde venimos, hasta que aparecen las televisiones privadas. ¿Voy a decir que la aparición de las televisiones privadas es nociva para la ficción televisiva? Ni mucho menos, ni mucho menos. Porque lo que aportan las televisiones privadas, y sobre todo productoras, voy a poner un ejemplo muy claro, Globomedia, es la creación de una industria de la ficción televisiva hipernecesaria. Y como tal hay que reconocérselo. A partir de ahí, evidentemente, al ser televisiones privadas que se mueven por un interés comercial publicitario, la ficción entra no en lo creativo, sino en lo comercial. Nada malo, porque en Estados Unidos, con ese concepto se hacían series como Hill Street Blues, Doctor en Alaska, no sé, series maravillosas. Es decir, no vamos a entrar a aquellos maravillosos años, series fantásticas. Pero claro, ¿a qué empezó lo que pasa en este país? No en la industria televisiva, sino en cualquier industria de este país, desgraciadamente. Dinerito rápido y fresco. El Prime Time, concepto que todos conocéis, ¿no? De la programación estelar del día, que viene en otros países a las nueve, aquí es a las diez y media. Es increíble. Aquí se hace un Prime Time a las diez y media y como público objetivo tienes niños menores de once años. Una cosa... Hace poco, en un congreso en Francia, que estaba ya allí con el Ministerio del Tiempo, un ejecutivo de televisión española explicó que nuestras series duran setenta minutos y que el Prime Time es a las diez y media y el público se rió. Creía que era una broma. No se lo podían decir. Bueno, y no trabajáis al día siguiente y los niños qué hacen y tal. O sea, una cosa verdaderamente... Entonces, claro, la televisión industrial se dio cuenta de que si una serie duraba en vez de cuarenta o cincuenta minutos, duraba setenta o ochenta minutos y le ponías dos, tres bloques de publicidad donde te da tiempo a pasar al perro, estudiar una carrera y hacer el amor con tu esposa, incluso ver nacer a tu hijo, a veces, pues, con la mitad de dinero tenías para todo la noche. O sea, tú empiezas a las diez y media y a la una o si llega la serie. Pero, claro, series que, y aquí empieza el problema, que tienen un coste bajo y que duran casi como una película con la cuarta parte, como mucho, del coste de una película. Con lo cual, tú, empezaron aquellas series que empezaron muy bien. Médicos de familia, Farmacia de guardia, series que la gente se cree que nuestra ficción nació allí y ese es un problema, pero no, nuestra ficción nació antes en lo que os he dicho. Entonces, estas series que de repente, pues, fueron un éxito comercial cambiaron el mundo televisivo y dieron un giro a nuestra ficción en el cual es vamos a darle al público lo que quiere y si no, se lo masticamos. Con lo cual, las audiencias eran... Esto lo estoy diciendo alguien que está orgullosísimo de haber estado en la primera temporada de los hombres de Paco, yo, o de haber sido uno de los guionistas principales en dos, tres temporadas de Los Serranos, de lo cual estoy súper orgulloso. Nos fuimos antes de que fuera todo un sueño, eso sí, pero, pero en general, y que, por ejemplo, mi hermano y yo hicimos el programa, el primer programa piloto del Club de la Comedia, o mi hermano ha estado en Caiga que caiga, o en El Informal, que hemos hecho programas, que hemos hecho series, que no hay ningún... Y no solo nos han caído los anillos, sino que me parece que es una muy buena televisión comercial. El problema es cuando la televisión comercial hace desaparecer al otro tipo de ficción. No sé si me explico. En ese sentido, quien salvaguardaba ese otro tipo de ficción es Televisión Española. Con alguna serie comercial, con algún jugueteo, con Voy a Tener Audiencias, en realidad era líder de audiencia de Televisión Española, todavía, frente a... Salvo series tipo, pues esto, Los Serrano, o Aquino, Quien Viva, o otras series que yo adoro a los creadores de Aquino, Quien Viva y la Casa Vecina, de personas, autores maravillosos y que además su serie nos recuerda mucho al TVO de Ruedo del Percebe, de Marta Ely Felemón y que es una faceta cultural también muy interesante y muy divertida y que además, de hecho, en Entre el Jijijo, probablemente es la serie más radical y de crítica a la sociedad que se ha hecho, la que se avecina y para que... Un respeto con la comedia y con ese tipo de series comerciales. Yo estoy hablando desde el respeto, que quede claro. Aunque yo haga lo contrario y he huido de eso, yo hablo desde desde el respeto máximo. El papel de Televisión Española, sin embargo, era el de seguir haciendo series, pues yo que sé, como desaparecida. Yo hice una adaptación histórica como era El secreto de la porcelana. Bueno, ha habido series siempre interesantes. El problema es cuando en este entramado y en estas reglas del juego alguien decide quitarle la publicidad a Televisión Española. y no solo alguien decide quitarle la publicidad a Televisión Española, sino que todo ese pastel publicitario pasa a Antena 3 y a Tele 5 y además se les concede la Sexta y Cuatro, formando un duopolio. A partir de ahí, ese control, digamos, creativo o ese equilibrio que generaba una televisión española potente, se resquebraja y las privadas, añadiré yo, privadas que lo son, privadas que lo son, pero que al mismo tiempo son, recuerdo, concesiones estatales, bueno, empiezan a tomar el mando de una manera regular y Televisión Española se va hundiendo a nivel de no puede promocionar, no puede producir, cada vez tiene, cada año, unos presupuestos más bajos. Yo lo viví en mis propias carnes con Isabel. Isabel, un viernes se dice, bueno, y luego empieza la Televisión Española es la eliminación de la publicidad como ingresos que le puedan mantener independiente, un tipo de publicidad que además no tendría por qué ser abusivo, sino como el que puede tener la BBC o en Dinamarca a Denmark's Radio o... Y un viernes se dice, el próximo lunes Isabel, el aguilucho volando, tal cual, y el lunes siguiente no se emite Isabel. Porque había habido un cambio de gobierno y porque todo se mete en un cajón nueve meses. Yo ya había dejado la serie, pero yo pensaba en la productora en unos platos que habían costado un dineral en un equipo de casi 200 personas que ya no sabía cuál era su futuro y evidentemente y evidentemente llegaba a una conclusión que Televisión Española aparte de darle una nueva manera de financiación que no se puede quitar una publicidad improvisadamente por interés político como hizo el gobierno Zapatero y como de repente dejó en manos de las privadas no solo toda la posibilidad de producción sino les dejó el cine. Todo el cine está en manos de las privadas también de las televisiones privadas las televisiones privadas tienen unos equipos profesionales maravillosos que con esas ventajas no pierden un partido no sé si me son unos profesionales de primera categoría a los que con medios son capaces de de comparar el mercado porque para eso son los mejores en ese sentido insisto hablo desde el respeto no desde la y hablo más critico más no lo que hay sino lo que no hay en nuestro mercado de ficción Isabel por fin se estrena a los nueve meses y todavía Televisión Española que acababa ya de perder la publicidad tenía un nivel de audiencia alto luego hablaremos de las audiencias y Isabel acaba con casi cinco millones de espectadores la primera temporada una barbaridad para ser una serie histórica rigurosa etcétera no quiero creer que cuando yo dejo Isabel Isabel pasa a ser tan distinta y tan mala como para que en dos temporadas más de Isabel Isabel acabe en dos millones ochocientos mil porque no es solo una cuestión de calidad sino de cómo promocionar y comunicar el producto que estás colocando en una parrilla y claro sin medios no lo puedes hacer si no puedes hacer promoción si no puedes contratar si no puedes tener vas perdiendo competitividad y se va perdiendo el baremo de control o de equilibrio que Televisión Española ha aportado con esta situación en las televisiones privadas se siguen haciendo digamos series de 70 minutos y durante un tiempo bueno pues se siguen haciendo series que daban mucho beneficio es decir plató 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 claustrofobia bar cafetería colegio habitación del matrimonio etcétera etcétera pero gracias a Dios en un mundo globalizado toda la gente y aquí empieza lo nuevo que es internet empiezan a llegar series que no se emiten en las cadenas españolas pero que la gente vosotros yo varias generaciones o dos o tres generaciones vemos como las vemos y no voy a dar detalles ¿no? y empieza a aparecer algo que bueno pues va viendo cosas en el plus pero sobre todo porque esas series no se emiten y si se emiten yo recuerdo un día una cadena dijo en los premios nosotros tenemos compradas son nuestras cinco de las seis grandes series premiadas y yo les dije pues emitíslas y no las emitéis a la una de la madrugada emitíslas porque aparte de todo la ficción en cada país la ficción más vista es la que se hace en el propio país eso es así porque se supone que habla más de la de la cercanía este impacto de de lo de fuera nos que nosotros tenemos que ver como lo tenemos que ver nos subraya otro fallo que es que en este país no ha habido televisión por cable que en este país no ha habido canales que apostaran por esa calidad para un target o un público de mayor poder adquisitivo como pues como existe en Estados Unidos HBO o en toda Europa Sky o Netflix ahora en todo el mundo etcétera etcétera y Ganar Plus que por ejemplo en Francia juega un papel decisivo en la creación de grandes series como La Revenant Braco o Spiral al final solo se dedica al cine porque ve la televisión por encima del hombro porque el cine eso es arte con mayúsculas y la televisión para la señora de Cuenca y la televisión poco a poco se ha convertido sobre todo la ficción televisiva seriada se ha convertido hoy por hoy con series como Mad Men Breaking Bad Juego de Tronos y muchas que vinieron antes se ha convertido probablemente en la vanguardia cultural mundial mucho mejor que el cine son novelas con un nivel alto de literatura porque van a un público que no quiere abarcar el abuelo el niño porque no van a gustarle a todo el público y poco a poco ese eco llega a la propia industria a las propias cadenas lo cual hace que se genere un positivo cambio en las televisiones privadas y empiecen a huir del plató un ejemplo muy claro sin identidad que no hay plató el príncipe es reciente este cambio la necesidad que ven las privadas de contraria las cosas de otra manera con otros medios y huir de ese tipo de cosas con esto se llega a un punto en el que se puede decir que no hay país en el mundo que se produzca mejor por menos dinero así de claro otro tema sería hablar de los contenidos o de cómo se narran las cosas pero a nivel de producción en este sentido podemos decir yo vamos la gente que viene de fuera cuando ve los productos y tal no se lo puede creer ni que dure 70 minutos ni que te cueste un capítulo un promedio de 550.000 euros por ejemplo cuando saben que el Ministerio del Tiempo cuesta 570.000 euros cada capítulo en comparación con los 2 millones que cuesta cada capítulo Doctor Hu o 2 millones y medio que cuesta cada capítulo de cualquier serie americana o europea pues te das contada que estamos en inferioridad de condiciones ya a nivel de competir con fuera aquí la pregunta si nos interesa competir verdaderamente industrialmente con fuera pero eso ya iremos al final Walter Benjamin en un ensayo maravilloso que escribió allá en el año 1931 que se llama El arte en la área de su reproducibilidad técnica que me parece uno de los ensayos más inteligentes y anticipativos de lo que iba a ser el mundo moderno tenía una frase maravillosa que decía creíamos que íbamos a permanecer bueno la frase no es textual él la escribe mucho mejor pero no la voy a citar creíamos que íbamos a permanecer eternamente aburridos en nuestros hogares y en nuestras oficinas cuando de repente apareció el cine y nos invitó a emprender aventuras que jamás habríamos soñado hablaba así del impacto de la aparición del cine en nuestra sociedad bueno pues yo diría le parafrasearía y le diría creíamos que íbamos a estar metidos eternamente en nuestras cafeterías bares españoles familias colegios etcétera cuando apareció internet y nos invitó a emprender aventuras maravillosas este cambio de internet nos ha ayudado a conocer otras series de fuera no se le pueden poner puertas al campo pero no solo eso sino que ha cambiado la manera de ver televisión hasta ahora y este es el siguiente reto y revolución de lo que es nuestra ficción en el presente y el futuro nos quisieron engañar diciendo que el mundo de internet era generar productos exclusivamente para internet en realidad era mentira era para que hicieras productos más baratos y se forraran otros siempre y encima no cobrar derechos de autor no vamos a engañarnos porque el único producto que es verdaderamente propio de internet y me parece maravilloso es el del youtuber como ejemplo no sé si me parece una brillanteza y un mérito increíble y que hablan hay mucha gente mayor que dice no entiendo lo que dice claro porque eres viejo otros lo entienden perfectamente luego vas tú y das clase de target es que de verdad a veces bueno seguimos entonces internet en realidad no era tanto crear productos para internet en realidad lo que se generó con internet es una nueva plataforma el streaming como Netflix que tú en realidad conectas a televisión por todos los nuevos mecanismos incluso hay mucha gente que ve series que no tiene televisión en casa como electrodoméstico y aquí entramos en la parte final que es junto a esta corriente universal de nueva manera de ver la televisión aquí en este punto como si ya hubiéramos hecho la maratona entera los 42 kilómetros cuando vamos corriendo solamente por el kilómetro 10 decimos que hemos ganado y que los demás que siguen corriendo se han vuelto locos kilómetros 10 se gana la maratón dura 42 no pero yo creo que la he ganado me paro aquí me quito las zapatillas y me pongo una medalla y se dice que estamos en la edad de oro de la ficción española yo creo que a nivel de industria y de producción estamos en una edad de plata casi de oro para los medios que tenemos y que a nivel creativo la edad de oro de la ficción española fue hace mucho tiempo pero se nos ha borrado de la memoria porque la edad de oro y el futuro de la ficción española pasa primero por eliminar la eterna duración de 70 minutos no ya por temas narrativos sino por temas de ventas a canales de calidad yo estoy convencido que Isabel si hubiera durado 55 minutos se habría visto en la BBC como se han visto todas esas series danesas que han generado un boom industrial impresionante en un país que tiene los mismos habitantes que Cataluña que en país en el que todos hablan inglés pero hacen sus series en danés series tan buenas que fue el equipo de la televisión pública danesa se fue a a Estados Unidos a ver como se hacía una serie en HBO igual que HBO antes de fundarse viene a Europa a ver como se hacía el cine independiente europeo para generar las estructuras económicas de cada de las series HBO están son su base es el cine independiente europeo de la época de los años 90 tal entonces la televisión danesa hace eso BBC va comprando sus productos que llega incluso en Inglaterra a generar debates patrióticos nos están invadiendo y genera incluso copias la BBC y canales privados franceses generan series que son que copian el estilo de las danesas evidentemente y y hay que recordar en este momento algo porque a partir de ahí vienen los remakes americanos y vienen la riqueza de la industria de la televisión danesa o de la israelí por ejemplo cuyos principales creadores tienen contratos firmados con las medios americanas como primera opción fuera de Israel de cualquier cosa que creen y hablando de la televisión danesa hay una cláusula cuando se firma un contrato para hacer una serie porque ellos lo que hacen es coger un creador le colocan un productor de la cadena y el creador a forma de showrunner empieza a formar el equipo a contar lo que quiere contar etcétera una de las cláusulas de los contratos que te pone Denmark Radio la televisión danesa cuando firmas para hacer una serie es que estás obligado a contar al ciudadano danés a explicarle la sociedad en la que vive y los tiempos en los que estamos a mí me ponen una cláusula de hacer un contrato y me muero de la felicidad porque es lo que intento siempre hasta yéndome a hablar de la época de Isabel o de Víctor Ross o en el Ministerio del Tiempo aunque viaje en el tiempo hacia el pasado en realidad estoy contando la historia del presente la sociedad del presente y estoy analizando la sociedad del presente porque en realidad en estas tres series mi hermano Anaís Schaaf y yo lo que estamos es cansados de que nos hablen los americanos de cómo son ellos a hablar de cómo somos los españoles que ya era ahora a nivel de una historia de una serie histórica como género riguroso Isabel de una serie de época procedimental en la que contamos una España muy parecida a la nuestra a la final del siglo XIX de Víctor Ross y en el Ministerio del Tiempo que es un género fantástico con elementos históricos en las que fabulamos y nos divertimos de una manera pop de una manera muy doctor who de lo que somos y lo que ha sido este país y de lo que es no me pusieron la cláusula pero he sido reconocer que la cadena que me ha permitido crear de esta manera libre con este concepto es Televisión Española yo todos estos productos jamás los podría haber hecho en otra cadena que no fuera Televisión Española eso lo tengo que dejar claro ahora decíamos que para que haya una edadero tenemos que corregir la duración que tenemos para poder competir fuera porque tú no puedes comprarte una estantería que caben libros así y tú les das un libro así lo tienes que colocar de lado y es el libro que lo colocas de lado colocas los temas encima y nunca lees no sé si me explico luego en cuanto a temas os he puesto el ejemplo de la televisión danesa porque yo creo que uno de los grandes déficits de nuestra ficción es que no hablamos de lo que nos está pasando en este país ahora no se habla de los temas que importan en la sociedad ahora yo no veo una serie de corrupción bueno sin identidad la trata de una manera muy digna y además aquí hay un cierto engaño ahora ya como se hacen géneros por fin policíacos temas mezclados con temas de terrorismo perdón o históricos se hacen géneros pero detrás del género el nivel narrativo es tres actos el bueno el malo el amor el no sé qué porque todavía se sigue pensando en cierta señora de Cuenca aunque que ahora se llama no puedo tener menos de tres millones entonces las comedias son de un tipo hay excepciones evidentemente como siempre excelentes a mí me parece que en la primera temporada del príncipe o vis a vis o sin identidad son series fantásticas es decir que no estoy diciendo que todo sea así pero que hay una tendencia a yo tengo que hacer esta serie así porque si no no tengo este tipo de público entonces ahí empieza el tema de dónde está antes el huevo y la gallina este tipo de público lo tienes porque lo has creado así o es que existe ese público que va hacia ti a lo cual se añade la pregunta tú estás solo trabajando aunque tengas en vez de un 15% de audiencia un 11,1 para tener una audiencia más una décima más que la cadena de al lado y sobre todo algo muy importante nadie trabaja para los millones que se han ido que ya no ven la televisión generalista están como el anillo de mi tesoro con lo que tienen dando de alimentar a lo que tienen pero se han olvidado de que hay millones que se han olvidado y en eso les ayuda al olvido en la medición de audiencias que hay otra manera de ver las series que no son el día que te las programa alguien cortándola con infinidad de anuncios y que las webs de las televisiones son el ministerio del tiempo en ese sentido estoy muy orgulloso porque yo creo que es la serie abanderada que ha demostrado que en España yo siempre digo lo mismo cuando me dicen no, no el ministerio del tiempo al borde del fracaso el ministerio del tiempo no tiene audiencia el ministerio del tiempo tiene casi cuatro puntos por encima de la media de su cadena que tiene mucho mérito el ministerio del tiempo tiene una media de dos millones y medio de espectadores que lo ven según los audímetros en los audímetros que tiene mucho mérito pero el ministerio del tiempo tiene en una sola semana casi cuatrocientos mil espectadores en la web de televisión española que mientras el audímetro te dicen que lo estás viendo en familia porque antes de empezar dices canal que veo uno ¿cuántos somos en la habitación? cuatro ¿qué edades? que calculo que cuando acabas de dar toda la información ya acaba la serie bueno no lo puedes hacer en el momento de publicidad o en el resumen del capítulo anterior que también te dejan tiempo entonces claro y sin embargo cuando tú ves que hay trescientos mil IPs reconocidas y únicas son trescientos mil eremitas gente que solitaria que no ve la televisión ni siquiera con su perro porque tiene su IP y no tiene novia no tiene hermano no tiene padre no tiene madre porque tiene su IP entonces claro esa doble vara de medir a mí me parece curiosa luego está la audiencia diferida yo siempre decía que la audiencia diferida muestra cosas muy extrañas como por ejemplo que he visto Ross que se supone que era un fracaso de audiencia y que se había emitido antes en Movistar luego se veía la audiencia en diferido y era el segundo programa más visto de la televisión española después de Velvet y dices hombre si somos el segundo en diferido no podemos ser el viejísimo octavo en no sé si o sea hay cosas que chirrían no digo el décimo digo el viejísimo octavo o sea a ver si me explico claro todo ese tipo de cosas te hacen pensar que a lo mejor una de las claves para verdaderamente tener una nueva edad de oro es la manera de medición yo por ejemplo estoy muy orgulloso de de que también se nos ve por Movistar que tampoco se sabe cómo se mide de que la primera temporada se ha visto en Netflix España y que la semana pasada y durante las anteriores somos tendencia en Netflix que las series más vistas en Netflix durante mucho tiempo han sido Narcos Breaking Bad y el Ministerio del Tiempo cosa que también demuestra que vamos a otro público y que vamos a y que y que como digo yo una serie no puede ser una serie de éxito como el Ministerio del Tiempo si no te ve nadie o si solo te ven dos millones y medio de espectadores porque yo tengo una agenda de aquí a un mes que no paro de fan porque es la única serie en la que a mí me ha parado la gente por la calle para darme un abrazo o felicitarme desde que llevo 30 años en este negocio entonces hay cosas que te indican que hay que mejorar la medición nada más no digo que lo que haya esté mal medido yo digo que no se mide otra gran parte del pastel porque no interesa porque cuando yo he pedido a las páginas web de televisión que dijeran que éramos la audiencia en diferido más vista de España nunca lo han dado porque ¿por qué no la das? porque hay que pagar pues dedícate a la ferretería si un medio de temas de televisión no paga por esa audiencia ahora ha cambiado ahora la dan porque como las series más vistas en diferido son El Príncipe o Allí Abajo y nosotros somos los segundos o terceros ahora sí se dan Misterios de la Naturaleza no sé si me explico y luego el último concepto que yo creo que es esencial es que en este país se hacen se empezaron a hacer en la etapa pasada tú sabías que una serie era de Ana Diosdado o de Jaime Adarmiñán luego se empezaron tú ya sabías que la serie era una serie de Globomedia de Videomedia o de Boomerang y ahora tú sabes que es una serie de Antena 3 o de Telecinco y creo que ya va siendo raro que las series sean series de los que las crean porque todas las series que nos gustan de fuera nosotros aquí son más conocidos los creadores de series americanos que los españoles el futuro bueno yo creo que el futuro pasa por corregir todos estos estos temas por algo muy importante que los que hacemos ficción sabiendo sabiendo que nuestro cliente es quien nos contrata en cierto modo que es la cadena que la cadena no se le olvide que el verdadero cliente del creador es el público no la cadena para que no haya entre medias demasiados intermediarios que corrompan la comunicación y sobre todo yo creo que lo que va haciendo ahora es de que se deje de tomar como excusa es que eso es HBO es que eso es Estados Unidos en Estados Unidos pongo un ejemplo el creador del ala oeste de la Casa Blanca Sorkin el ala oeste de la Casa Blanca era una cadena generalista ahora solo puede crear para HBO el doctor en Alaska ahora sería cadena de serie de cable no sería de generalista entonces si me quieren comparar con el dinero y los medios y yo diré más quitando The Good Wife probablemente ahora mismo y por ahí todas las series generalistas que se emiten en Estados Unidos son bastante flojas incluso no mejores que las nuestras así de claro el problema es que esta HBO esta Netflix que hace mucha televisión de consumo pero siempre dos o tres grandes series de calidad o Narcos o Orange is the New Black pero el referente vamos a dejar de mirar a Estados Unidos y vamos a mirar a Europa porque se supone que somos europeos pero somos europeos para lo que alguien decide que somos europeos no para todo no para la cultura europea no vemos ficción europea no se puede ver todo el mundo ah es que yo si la contrato no la ve nadie bueno pues que alguien emita televisión europea porque si no va a pasar lo que pasa por ejemplo con el ministerio del tiempo el ministerio del tiempo a los tres días de estrenarse tiene subtítulos en inglés podéis imaginaros para qué en francés en italiano en portugués en húngaro en eslovaco tenemos subtítulos en tres idiomas en la semana de estreno de cada capítulo porque nos piratean fuera para conocer en Rusia el ministerio del tiempo los colectivos gay la tienen como un referente por el trato que damos a los personajes homosexuales por ejemplo yo he leído críticas del ministerio del tiempo en inglés en francés en italiano al revés nosotros tampoco sabemos de las series europeas si no hacemos lo que otros hacen con el ministerio del tiempo y quiero dejar esto claro porque si tú sumas las series de la BBC que ahí aguanta como siempre pese a que la están fastidiando bastante suma las series danesas las suecas las de cable que se están empezando a hacer en Italia como Gomorra o como Romanzo Criminale las que se están empezando a hacer que no son tontos por fin en Alemania porque los alemanes antes se conformaban con meter dinero en las series danesas en Broen todas están participadas de la ZDF en Borgen en todas estas pero dejar estar empezando a producir Hijos de Taza Reich que es una maravillosa serie o Deutschland 83 que es una estupenda serie y nosotros mientras el dedo señala la luna nos quedamos mirando el dedo diciendo que estamos en la dadadura de la ficción diciendo que oh es que Estados Unidos no podemos competir pero es que quiero decir que todas estas ficciones europeas que he citado tienen el doble o el triple de presupuesto por capítulo que una ficción en España y acabo el cambio no solo ni mucho menos depende de unas cadenas privadas que hacen lo que tienen que hacer y lo hacen muy bien pero que el mercado no les fuerza a hacer otras cosas es ley de mercado si les va bien así ¿por qué voy a cambiar? es respetable eso es así yo creo que el problema que tenemos aquí es que para Inglaterra para Dinamarca para la industria europea y americana ni te cuento porque de repente Corea Park tiene un problema con Sony y Obama da una rueda de prensa para defender a Sony ¿os imagináis que esto pasa en España? antes nos invaden los alienígenas de que eso ocurra porque aquí en España la única declaración que he ido es a a Cristóbal Montoro declarar en un congreso que las series españolas para ser entretenimiento eran caras y nadie nadie de un congreso medio vacío dijo perdone pero usted sabe lo que cuesta un capítulo de la BBC o un capítulo porque nadie sabe de este tema pero hablan o el otro día la interpelación de una diputada de por qué se renovaba Víctor Roche y no había tenido audiencias bueno vamos a hablar de audiencias con los diputados y de qué concepto de televisión tienen y de si la audiencia es lo único importante y si vale cualquier cosa para tener audiencia y convertimos todo en hombres, mujeres y viceversa ese programa cuyos participantes no sabrían escribir el nombre del programa estamos hablando de comunicación de educación y de ética de recuperar los horarios juveniles y de ética no evasiva porque a base de generar ficción evasiva de amorío de no sé qué etcétera etcétera no hablamos de nosotros no hablamos de nuestros problemas no digo ya políticos sociales de nuestros problemas es muy difícil encontrar una serie aquí dice voy a hacer una de terror bueno pero que no asuste mucho voy a hacer una de amor bueno pero oye con cuidado voy a hacer una de humor que no se moleste nadie si siguiéramos así o si el ser humano hubiera sido así estaríamos todos pintando todavía en cuevas como las altamiras si no hubiera ese riesgo narrativo creativo de si hay una herida que te duela y si hay que rirse se riegue y si hay que llorar se llora a mí me pasa mucho en el Ministerio del Tiempo cuando cuento un tema como los últimos de Filipinas este último capítulo no me ha gustado es muy dramático ¿qué quieres? ¿que evite que los últimos de Filipinas estuvieran cerrados hace un año? si eso es historia chaval la gente no quiere ni saber la historia real para no sufrir no sé si me explico entonces estamos llevando a una sociedad a un punto evasivo en un momento en el que probablemente la educación la televisión y la sanidad sean lo único innegociable que tendría que ser un pacto de Estado y no de gobierno quien gobierne y sobre todo tiene que ser un pacto entender que la televisión no es solo entretenimiento que tenemos una industria en la que por ejemplo yo en cada capítulo del Ministerio del Tiempo pago sueldos de 200-300 personas que es una industria que para seguir sin industria tiene que competir fuera de nuestras fronteras y acordarse del público que habla español más allá del océano al cual despreciamos de una manera brutal y de repente los que están empezando a hacer las primeras series en castellano de tipo comercial son norteamericanos los mexicanos están intentando poner freno pero tenemos que dejar de hacer culebrones porque no podemos competir con culebrones esta frase de un ejecutivo de Televisa hablando conmigo no es que lo haya cogido un periódico estos gringos nos van a adelantar nosotros aquí estamos estamos en la edad de oro de la ficción española yo creo que tenemos muchas cosas que mejorar pero insisto no solo la industria sino que yo creo que también a nivel gubernamental o político y tal tiene que haber una nueva sensibilidad hacia lo que es la televisión la gente tiene que viajar más y tiene que haber modelos como el inglés el danés y en privado también tiene que viajar más y hasta aquí puedo leer ¿vale? gracias 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 bueno pues todo lo que pueda decir ahora sobra está absolutamente reflejado coincido al 99% perfectamente reflejado el panorama gracias Javier por haber arrancado este congreso de esta manera tan fuerte creíais que iba a hablar del ministerio del tiempo ¿no? mejor empezar así mejor empezar a azuzar las mentes y que todo el mundo empiece a pensar cómo hemos arrancado este congreso porque esto va a seguir aquí viene gente como el director general de Movistar Plus de contenidos con lo cual una gran esperanza de hecho para mí de que esto de que ayuda a cambiar esto a ver si Miguel nos echa un cable en todo esto seguimos tenemos 15 minutitos para que podáis aprovechar este momento y hacerle a Javier las preguntas que consideréis oportunas porque ahora o nunca como en las bodas ya que lo hemos traído vamos a usarlo vale ¿de usted o de tú? de tú de tú ok ¿crees que esta forma crees que estos guiones deslavados o esta forma de deslavar temas temas serios se debe al al buenismo en el que parece que estamos empezando a vivir o sea que la gente se ofende por cualquier cosa? Sí bueno yo creo que hay un yo creo que vivimos un un momento de en el que lo políticamente correcto está sobrevalorado y que en el repente bueno yo en la serie hablo del CID y dicen anti español y hay cartas de que es que la cadena es decir hablas de de María Pita y dices la coruña en vez de la coruña y Galicia se revela contra Javier Olivares es cierto voy a Vigo dentro de poco a ver si es verdad porque deben de haber hecho una encuesta para decir ese titular en un periódico sí es un por un lado a nivel de que tú haces cualquier además es increíble vas descubriendo que hay asociaciones que jamás creerías que existen y que todas luchan por sus derechos entonces que me parece muy bien o sea pero dices eso al final si no puedes ofender a nadie si no puedes no ofender si no puedes hablar de cosas no se trata de ofender como por ejemplo tú pones en una en una serie un abogado malo los abogados no somos así bueno pero que estoy hablando de este abogado es decir hay otros abogados que serán de otra manera es decir eso por un lado y luego si hay un control de censura autocensura a nivel de tocar determinados temas muy evidente y el que bueno a lo mejor alguien me critica por ser eso pero yo lo considero muy evidente gracias a Dios yo no tengo ninguna yo tengo la suerte de que yo escribo lo que quiero escribir y hombre evidentemente si yo me pusiera a escribir barbaridades a que me diría oye no las escribas me explico pero pero en televisión española eso es positivo en televisión española en todos los momentos gobernado por un partido o por otro a mí nadie me ha censurado nada nunca en la televisión pública y en Telecinco en la época mía de Los Serrano y tal tampoco eso lo quiero dejar muy claro López Gil hay cosas que han ido cambiando más preguntas pero sí eso es un poco un tema a mejorar además me alegro que hayas hecho esa pregunta porque yo soy bastante Javier y yo que nos seguimos en las redes sociales yo también lo comento lo políticamente correcto termina matando la creatividad y no solamente la creatividad sino la exposición social las preguntas en Black Mirror capítulo 1 un terrorista y es spoiler pero si no lo habéis visto ya se siente capítulo 1 un terrorista secuestra a un miembro de la familia real inglesa una especie de nueva ley y la condición para liberarla es que el primer ministro haga el amor con una cerda de 200 kilos en un para todo el mundo en directo pero no hace falta ser tan procazo si tú ahora presentas una serie en la que un señor como el asfalto la cabina se queda cerrado en la cabina o se pondrían en el asfalto y nadie va a ayudarle como como miniserie en el sentido que hablas de la insolidaridad de la gente de como nos miramos por nuestros vecinos y tal tampoco tiene fácil porque hay que entretener y yo creo que se puede entretener contando y si no pues contar hay un público de todos por ejemplo en realidad estas series que nos gustan tanto tipo Man, Breaking Bad Vinyl la última de HBO tiene 700.000 espectadores es decir aquí tienes 700.000 espectadores y estás muerto pero ellos saben a qué público a qué target con quién van y por qué van Hola buenos días buenos días yo aquí tenía bueno dos preguntas un poco más de curiosidad usted ha hablado mucho de inspirarnos en los guionistas del pasado en las series que han tenido éxito en el pasado quería saber en quién había usted fijado para sí quién le había inspirado usted y también también has hablado mucho de que dicen que se tiene que escribir tanto para la gente de todo el día como la señora de Cuenca y bueno quería saber cuando usted escribe para quién escribe empezando por el final yo escribo para mí porque necesito contar algo no puedes escribir si no tienes nada que contar para empezar y esto contar lo que me duele lo que me alegra lo que y lo que me duele y lo que me alegra calculo que como no me creo más que nadie debe ser muy similar a lo que os alegra o os duele a vosotros porque somos seres humanos yo no me quiero por encima del espectador para nada por eso creo que lo que a mí me motiva va a motivar al espectador que ¿cómo? a través de la emoción quien se emociona piensa yo creo que lo que iguala al ser humano es la emoción y lo que esas emociones te hacen reflexionar como ser humano y en eso se parece igual un filósofo que un albañil y ese es el método y luego por supuesto intentando romper maneras narrativas para que no todo sea tres actos giro el bueno el malo personajes muy claros etcétera respecto a la gente a las cosas hombre yo vería yo creo que que hay series en España hay un maestro que era Jaime de Armiñán claramente Ana Diosdado esto de los antiguos y a nivel internacional del pasado yo citaría a un a un guionista inglés en el cual la BBC no tendría la locura creativa en la que vive siempre que se llama Dennis Potter como el mago el apellido sin el cual probablemente la afición inglesa no sería la que es se cuenta una anécdota de Dennis Potter bueno una anécdota es un hecho real una noticia que se puede ver en prensa de que está muriéndose y como homenaje a su última serie la emitieron al mismo tiempo BBC y ITV la cadena privada ¿te imaginas eso aquí? que como homenaje a un gran guionista Antena 3 y Telecinco o Televisión Española la emite a la misma serie al mismo día eso es cultura y no solo industria y yo diría Dennis Potter y para mí de los el mejor guionista y showrunner a día de hoy es Paul Abbott el creador de Sameless de State of Play de Hit and Miss a mí me parece que es el número uno Moffat era el preferido de mi hermano pero creo que con las locuras que está haciendo ahora lo mismo le gusta un poquito menos pero yo también aprecio mucho a Davis a Moffat pero sobre todo casi siempre te citaré guionista hombre como showrunner mi maestro es Tom Fontana el creador de Homicidio de Oz la primera gran serie de HBO con la que he tenido la fortuna de conocerle y de hablar con él de cómo y no nos olvidemos que Tom Fontana es el maestro o sea todo lo que sabe David Simon de televisión de Wire lo aprendió de Tom Fontana en Homicidio que se basaba en las crónicas de sucesos de un periodista que se llamaba David Simon hola Javier buenos días yo quería preguntarte tú que estás muy de lleno en el mundo de la creación audiovisual tú crees que algún día podremos llegar a competir en un futuro próximo a nivel internacional sí pero cuándo crees que podría llegar a pasar porque estamos vamos yo al menos llevo esperando que el nivel español suba exponencialmente bastante tiempo hombre yo solo te digo que TV3 allí se han hecho unas series maravillosas yo trabajo en TV3 en catalán y no en la intimidad que he hecho series como Infidels o Cobalaboreno Manchón que es una mini BBC en TV3 yo te puedo decir que Isabel el menor dado Víctor Ross y el ministro del tiempo le falla que es una serie que hemos querido hacer tan española que mucha gente de fuera la ve pero estamos siempre o ganando o finalistas de los mejores premios internacionales como La Cabina o El Asalto ganaban los principales premios internacionales en su época cuidado es decir a nivel de premios de tal yo creo que curiosamente las únicas series que compiten a nivel internacional son las de televisión española pero más a nivel de industria no de industria sino de expectación de número de televidentes y de que se hable mucho de nosotros a nivel internacional en lugar de premios porque Hombre nosotros tenemos un problema es que los anglosajones han montado su industria muy bien montada desde la época de Shakespeare es así es muy difícil probablemente si los daneses lo han logrado con el famoso Nordic Noir es con las medidas que he dicho yo de 70 minutos de de darle importancia a showrunner a un creador y no a un ejecutivo de cuentas y etcétera yo siempre he dicho que si Isabel hubiera la primera temporada de 50 minutos hubiéramos sido emitidos a la BBC hay unas críticas inglesas de Isabel que la ponen por ejemplo muy por encima de los estudos a nivel de relato no de producción ni de medios evidentemente pero si yo creo que de calidad hay para competir yo creo que la industria el único tiene que tomar medidas para las que he dicho dar más potencial al creador cortar la duración de los capítulos y que a nivel industrial haya una apuesta política porque esto es una industria importante que sobre todo es una seña identidad nacional cultural que se puede exportar a todo el mundo es la clave pero no estamos preparados para dar el salto es cuestión de que alguien tome decisiones gracias yo pido disculpas por intervenir porque creo pero he disfrutado y te agradezco mucho lo que nos has dicho gracias y dos cosas previas una que soy un ignorante en series y por eso mi apreciación puede estar distorsionada y una segunda cosa es por mi condición de obispo a mí me da la sensación lo que vivía me está preguntando un obispo es fantástico yo los obispos que he escrito son de siglos pasados entonces estar ante un obispo en el presente es esa es mi pregunta que enlaza con la respuesta que he dado a la primera pregunta me da la sensación de que para los guionistas o por lo que he visto yo últimamente lo desconozco el elemento religioso lo trascendente la iglesia todo eso está tratado casi siempre de manera caricaturesca o para burlarse de ello y a mí me preocupa porque hay muchísima gente que en la vida real vive una experiencia realmente positiva y de felicidad y de sentido y a mí me da la impresión de lo que yo conozco que es muy poco o ausente o muy poco tratado o maltratado no sé si es cierto en la pregunta o qué yo creo que en lo actual es ausente y en lo histórico pues depende no es lo mismo el obispo Carrillo que Fray Hernández de Talavera y usted lo sabe en ese sentido el problema es que bueno es como el abogado malo o el bueno y tampoco podemos negar con todo el respeto que la iglesia ha querido jugar un papel en el poder de los gobiernos y los reinos bueno Carrillo o el Mendoza tenían ejércitos propios y combatían y cuando haces cosas históricas te das cuenta de que tenían sobrinos entonces yo creo que en lo histórico hay que contarlo ahora yo creo que hay que contarlo desde el punto de vista de la ambición del ser humano no sé si me explico no desde la negación de yo creo que yo creo que además como mínimo hombre puede haber sociedades o muy muy críticas yo creo que que se puede criticar cualquier estamento como para pero desde la verdad hay no desde la enquina no sé si me explico y sobre todo yo creo que lo que hay que respetar muchísimo es la religiosidad o el espiritualismo de de la gente no tanto la institución puede ser sometida o no pero el respeto a unos sentimientos a unas creencias yo creo que son esenciales siempre y si es faltar por faltar me parece innecesario siempre más preguntas rapiditas una dos venga tres hay tres y ya está hay una y otra y otra y otra con mi vista 360 grados las he captado has dicho que no ibas a hablar del ministerio del tiempo pero bueno yo te quería preguntar sobre la realidad virtual que creo que os acabáis de estrenar la semana pasada que resultados os ha dado y como ha sido la experiencia y también cuál es el futuro de las nuevas tecnologías en el mundo de la ficción el resultado es impresionante impresionante son once minutos en el que tú paseas por dentro del ministerio haces una prueba para ser funcionario y es pero no ya por la narrativa que además siempre tengo equipos que la van haciendo yo no puedo abarcar todo y lo importante de trabajar en esto es tener equipos en los que siempre procuro que esté gente mucho más joven que yo porque hay cosas que ya no entiendo pues tengo que llamar gente que las entienda no sé si me explico siempre te tienes que rodear en tu equipo de gente que sepa de algo más que tú o que sea mejor que tú siempre no rodearte de aduladores ni de y en este sentido me rodeo de un equipo que dentro de lo que es la estrategia transmedia que va desde redes sociales podcast etcétera etcétera el ministerio del tiempo ha llegado a hacer pues lo que es sencillamente la primera experiencia realidad virtual que se ha hecho en una serie en el mundo de hecho cuando lo vieron los de la BBC dijeron joder tenemos que hacer algo así con Dr. Hu entonces la experiencia está muy bien yo creo que de todos modos todo ese tipo de tecnologías funcionarán pero para que tengan una calidad lo importante es el relato es la calidad del relato pues desgraciadamente yo creo que desgraciadamente para lo que más van a funcionar la tecnología real virtual no es para las series es para la industria porno eso lo tengo clarísimo es así ya se están haciendo estamos en lo de siempre que tiene que haber una industria tal sí que no podemos ponerle portas al campo sí pero que solo se apliquen las nuevas tecnologías o lo que sea para interés económico pues hombre alguien tiene no que prohibir sino que ser potente creando algo que haga de dique no en negativo en positivo aplicar eso a lo educativo a tal a lo cual porque al final poco a poco el otro se queda subliminal y lo potente es lo que gana pero es una cuestión insisto muchas veces de apuesta industrial y en este país cuando falta la industria tiene que ser una apuesta gubernamental claramente si vamos a lo público vamos a lo público no vamos a lo público lo que no puede ser es que estemos toda la vida hablando de viva la empresa privada y luego cuando una empresa privada que dice no lo público no funciona el público no funciona joder que no funciona cuando te vas a la quiebra te pone el dinero en la mesa para que no te vayas a la quiebra pues para eso yo también voy a montar una empresa privada no sé si me explico o jugamos a setas o Rolex pero yo creo que eso es importante había otra aquí y otra allí tener una ideología o un concepto no significa eliminarlos de los temas sino sumarlos debatirlos y dialogarlos has dicho que las cadenas en general tienen la culpa de bueno tienen la culpa no pero yo no he dicho que nadie tenga la culpa de nada pero que en parte he dicho que hace muy bien su trabajo cuando se le dan los medios que tienen para hacer una televisión industrial yo no he hablado negativamente creo en todo el discurso de nadie no pero me refiero a que marcan lo de los 70 minutos y eso y bueno ahora que Netflix ha llegado y que va a hacer una producción española en caso de que funcione ¿crees que puede marcar un punto de inflexión a las redes? no y que el ministerio del tiempo va a abrir nuevas puertas no en el ministerio las puertas que abren son las del ministerio nada más no tampoco va a suponer un cambio en nada porque son decisiones industriales es como es como la decisión de emitir de adelantar el print time a las 10 o las 9 y media de la noche que televisión lo hace y de repente lo que se encuentra es que se hunde la audiencia porque como antena 3, 7, 5 no les puedes obligar porque son privadas pues dicen no señores orden gubernamental 9 y media print time va a decir ah una dictadura no se están una dictadura también tu contrato como cadena privada implica que eres una concesión estatal y que tienes que tener por ejemplo una función social y cuando hubo una detenta en París no había ni corresponsales ni corresponsales que es una obligación de informe o lo envías en un avión pero no había ni corresponsales estaba el de TV3 y el de Televisión el de F y el de Televisión Española pero esto que es y no está hablando de series está hablando de que no se puede o sea que eso sí me parece que no hay que olvidarlo el concepto de función social de cualquier cosa que se invita de hecho vuelan y vienen y van las multas por no incumplir códigos éticos en temas de televisión lo que pasa es que las pagan les sale rentable pagarlas pero que haya tantas multas es preocupante en el sentido de que alguien está infringiendo algo ¿no? ¿Queda una pregunta más? Y después de esta pregunta despedimos a Javier para continuar con la siguiente mesa Me despedí si me voy al paro Ay Dios no me acostumbro a esto No, venga acostúmbrate Bueno eran dos cortitas Venga Una era que venía al tema con lo de 70 minutos que bueno que iba a preguntar que hasta qué punto depende de las cadenas o hasta qué punto depende un poco de patrocinadores de audiencias y tal porque ha sido un eterno debate que hemos mantenido en clase más de una vez en programación y esas cosas y no lo cambian supuestamente por algo externo ¿no? más que por No, no lo cambian porque es más barato alargar un producto y meter publicidad que gastarse en dos productos eso por un lado es más barato tercero está el número de público y el share sabéis más o menos ¿no? vale entonces dices es curioso porque en la prensa dicen Pepito gana a Sutanito porque tiene 24,5 y el otro tiene un 19 y a veces según conviene dice Pepito gana a Sutanito cuando Juanito gana a Pepito dicen Pepito sigue ganando a Sutanito porque aunque tiene menos share tiene 200.000 espectadores más por Dios pero evidentemente todo esto es una cuestión de abaratamiento de que cuanto más alargas un producto más share tienes pero eso es más sobre todo para realities y para programas tipo gente en pelotas en una isla o cosas así yo estoy esperando el concurso que sea gente en pelotas en una isla cocinando está a punto de llegar yo creo que eso puede triunfar no sé si lo intentaré lo intentaré hacer pero vamos es una cuestión puramente publicitaria y de economía que aparte me parece bien vuelvo a decirlo de antes si una cadena tiene como objetivo prioritario tener beneficios y tener publicidad y tal insisto el problema de lo que yo creo que es la afición a este país o la televisión no es lo que hay es lo que queda por hacer no sé si me explico nada más o sea lo que hay le solicito me parecen unos profesionales maravillosos y ya está y lo digo sinceramente no estoy diciendo aquí en plan pero a la larga no va a beneficiar que hagan ese esfuerzo económico a corto plazo para que beneficie a la industria a la larga esto no era la segunda no lo van a hacer no lo van a hacer y me parece muy bien que no lo hagan pero por ejemplo si yo de repente libre medios me nombraran presidente de televisión española mañana tomaría dos medidas la duración de mis series duraría 50 minutos y pediría que se me retirara de la medición de audiencia si no tengo publicidad porque la medición de audiencia es un concepto publicitario si no tengo publicidad ¿para qué quiero que me midan? y a partir de ahí digo a hacer calidad y a vender fuera de España y ya verías cómo cambiar el mercado el problema es que anular la cadena pública se está suponiendo que no haya como he dicho antes un equilibrio entre la creatividad y la industria pero si yo si tuviera poder de decisión no haría eso ahora mismo de hecho mucha gente cuando me dice esto me dice ya está Javier Olivares que cuando pierde audiencias dice esto HBO o Fox que son el agua y el aceite han exigido que no se den sus audiencias del día después exigido y quieren que se den la de los tres días o semana vista y estoy hablando de HBO que es la cadena de calidad por excelencia y Fox que es la generalista por excelencia si lo dicen ellos ¿por qué no lo voy a decir yo? ¿no? o sea no lo dice Perico de los palotes porque ellos se han dado cuenta de que ha cambiado la manera de ver la televisión y que la gente que la ve en streaming online en una cadena paralela cuando luego esto se rebota tal en Movistar ¿tú en Movistar puedes ver televisión española antena 3 y tele 5? ¿cómo se mide eso? y la vejo más calidad normalmente según qué tipo de televisión tengas tú puedes ver online conectando pero no en el ordenador conectando un cable a la televisión tú ves con la web de una cadena con perfecta calidad en una televisión y sobre todo en un mundo digital en el que se te controla todo y en el que incluso hay televisores en Estados Unidos hay gente que lleva controla la audiencia al minuto porque las televisiones digitales tienen esa posibilidad y no hay estas cocinas que de repente hay veces que hay días que dice joder ¿cuánta gente está viviendo hoy la televisión? de repente ¿no? y que te hacen pensar ya está bueno pues hemos llegado hasta este lugar hasta este punto hemos inaugurado con esta fantástica charla que nos ha dado Javier que nos ha introducido muchos conceptos que vamos a tocar a lo largo de estos dos días no nos queda nada más que decirle hasta luego hasta luego y que siga funcionando la ficción española aplausos chau 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 Gracias.